El Ayuntamiento de Marbella ha instalado puntos naranjas de salvamento en tres playas del municipio para dotar de más seguridad a los usuarios y bañistas. El concejal del ramo, Manuel Cardeña, y la responsable de la delegación de San Pedro Alcántara, María Luisa Parra, han visitado uno de los dispositivos y han subrayado que esta medida va en la línea que estamos impulsando para mantener las playas en buen estado durante todo el año. Cardeña ha asegurado que una de las permisas en este sentido es el de dotar de salvamento y socorrismo a la franja costera durante 12 meses del año, algo que impulsamos con estos puntos naranjas, que se ha instalado ya en las playas de San Pedro Alcántara, La Venus, Marbella y Cabo Pino. Además, ha avanzado que algunos chiringuitos y hoteles colocarán dispositivos de este tipo en sus establecimientos con el objetivo de que tengamos una importante cobertura en nuestro litoral. Muy buenos días a todos. Nos encontramos en la playa de San Pedro Alcántara. En San Pedro Alcántara nos encontramos con María Luisa Parra, que es una compañera con la que compartimos la responsabilidad de playas en el municipio, y Antonio Barreo, representante de la empresa adjudicataria del servicio que queremos presentaros esta mañana. Sabéis que la intención del equipo de gobierno es que las playas estén a disposición de todos, todas de todo el año. Quizás tengamos que seguir trabajando en las mejoras de las playas, pero sí es cierto que tenemos la ciudad cuando más días al año se pueden utilizar esas playas. Y la idea es que tengan servicios de socorrismo y servicios de saneamiento todo el año. Para eso tuvimos la idea de poner en marcha este servicio de los puntos naranjas, que es un dispositivo que lleva dentro de un arnés y lleva dentro también la posibilidad de una vez que se abra la caja de seguridad, pues llamar directamente al 1112, al servicio de urgencia, al 112. Y la intención es que se puedan instalar en varias playas del municipio. Y hay tres instalados en Cabo Pino, La Venus y San Pedro. Hay también diferentes chiringuitos y restaurantes de playas y hoteles que lo van a poner en marcha. Y la filosofía principal no es otra que conseguir que tengamos muchos puntos naranjas en todo nuestro litoral, muchos puntos de emergencia, que estén operativos todo el año, que estén operativos como este, 365 días al año, y que podamos ayudar a tener unas playas más seguras. Esa es la idea que tenemos debido a esa afluencia anual y durante todo el año que tenemos a nuestras playas. Es la instalación más visitada por ciudadanos y por visitantes. Y la idea es también trabajar en la línea. Es decir, es también que vamos a intentar también, a través de los concursos que están en licitación, pues tener mucho más días y mucho más hora de cobertura de socorrimos al aumento a través de la empresa adjudicataria que gane el concurso. Pero lo que queremos es garantizar que haya esos puntos de emergencia, esos puntos de prevención, esos puntos de emergencia, como decía anteriormente, los puntos naranjas, durante todo el municipio. Y hoy queríamos anunciaros esta medida. Simplemente añadir que este punto es una licitación de más para esta playa, para la playa del municipio. Aquí en concreto, por ejemplo, en San Pedro, justo enfrente, se coloca una plataforma. La plataforma está a las 24 horas del día y sin en cambio el socorrismo, pues a las 7, 8 de la tarde termina. Con lo cual, esto da seguridad a las personas que puedan estar nadando o que vayan a la plataforma, vuelvan. Si ocurre algo, pues es una manera de estar tranquilo, de saber que si ocurre algo, o hay algún oleaje, pues la persona que se encuentre en problema pueda ser salvada o rescatada por alguien que pase o por algún familiar que lo esté viendo y siempre que no conlleve peligro para ellos mismos. Y todo lo que sea mejorar, pues bienvenido sea. Tenemos también, le vamos a pasar la palabra a Antonio Barrero, que es la empresa adjudicataria, que lo explique más pormenorizadamente, pero la idea también es dar formación a los establecimientos de la zona para que sepan también cómo utilizarlo en casos de emergencia. Así que, Antonio. Buenas tardes. Punto Naras acaba de adherir a la plataforma MySmart Beach y lo primero que hemos hecho es cambiar, digamos, la imagen corporativa por SOS Point, porque pensamos que es mucho más visible y, bueno, el usuario, cuando ve el dispositivo en la playa y ve la palabra SOS Point, pues lo identifica más. Como decía don Manuel, la idea es que tanto la policía local, bomberos, protección civil, en fin, cualquier persona de los cuerpos de seguridad sepa el manejo del dispositivo para que en cualquier momento lo pueda utilizar. Pero en el caso de que no hubiera nadie y sea un socorrista espontáneo, es decir, un padre de familia que se tenga que tirar, pues que se tire con garantías de que va a volver 100%, sano y salvo a la orilla. Esa es un poco la idea, ¿no? Y si queréis, ahora os enseño un poco cómo funciona. ¿Una forma para ver antes de ver cómo funciona? Sí, bien, el mecanismo es el siguiente. Cuando vemos que una persona se está ahogando, tiramos, rompemos un precinto que tiene la máquina. El precinto no es de cristal, porque normalmente estaremos descalzos, sino que es de plástico. Se tira de la anilla, se abre la puerta y una vez que se abre la puerta, dentro tiene un arnés de rescate que es ajustable mediante un velcro. Entonces, una vez que te lo colocas, el arnés tiene en un lado un dispositivo de zafado rápido para temas de emergencia y en el otro lado tienes un mando de distancia. El mando de distancia tiene aproximadamente una longitud de unos 500 metros. La filosofía de funcionamiento de punto naranja es que una vez que te pones el arnés, el arnés está cogido a la máquina por una línea de vida. Esa línea de vida es una linga, una cuerda plana, que tiene más de 300 metros de longitud, que cuando tú entras en el agua, normalmente a 100 metros suele estar, 80 metros suele estar la víctima, pues tú te acercas a ella, la afianzas, pulsas el mando de distancia y vuelves a razón de 1,5 metros por segundo. Eso es casi casi récord olímpico. O sea, nosotros los 100 metros, para que te haga una idea, Michael Fett lo hace en 55 segundos, nosotros lo hacemos en un minuto 0,5. Pero nosotros lo hacemos contra la resaca y con una, con dos e incluso con tres víctimas, a la vez se pueden hacer rescates. En caso de que el mando de distancia no funcionara, el dispositivo incorpora un botón para que un compañero te pueda traer con el botón y en caso de que el botón tampoco funcionara porque hubiera un fallo, digamos, en la máquina, de batería, etc., puedes llevar una manivela que te permite hacer una recogida manual. Hay un juego de piñones y platos, como lo de las bicicletas, que un niño podría estar trayendo cómodamente hasta tres personas a la orilla, más despacito, pero con la garantía de que estás agarrado en esa línea de vida y vuelves a la orilla sano y salvo, como decía anteriormente. He dicho que se han instalado la misma 3, que el objetivo es poner más. ¿Cuánto se pretende poner a la rueda electoral? Yo creo que para esta temporada, si todo va bien, tendremos, aparte de los tres municipales, tendremos otro más en Puerto Banús y otro más en Marbella Club, parece que es la zona de Marbella Club, el puente romano. Y la idea es intentar, pues, pactar con la empresa, que tiene la patente y, por lo tanto, hay adjudicación directa a quien quiera adquirir el punto de naranja, el SOS. La idea es intentar que haya una proliferación por muchas zonas, ¿no? Hemos decidido las zonas donde puede tener mayor afluencia, como la Venus y esta playa. Y la idea principal es, y Cabo Pino, y la idea principal es intentar, pues, que haya mucho más. Esa es la intención, ¿no? Que tengamos posibilidad de tener un sistema de socorrismo y salamiento todo el año, ¿no? Ese, como decía Antonio, ese socorrista que tengamos espontáneo, pues, que tenga las mayores facilidades para poder hacer esa labor de salamiento lo mejor posible, ¿no? Que va la cinta en el guía de la antena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.